¿Qué es el acto administrativo? Acto administrativo es la declaración unilateral emitida por las diferentes entidades de la administración pública en ejercicio de función administrativa y que va a producir efectos jurídicos individuales o individualizables en los administrados para una situación concreta o específica. Debe entenderse que estamos frente a una de las formas jurídicas administrativas, vale decir, frente a una de las manifestaciones de la función administrativa que realizan las diferentes entidades administrativas. Se entiende que es una declaración unilateral porque únicamente lo emiten las entidades de la administración pública, a pesar de que en el procedimiento administrativo que da lugar a su emisión interviene tanto el administrado como la entidad administrativa. Es importante señalar también que respecto al acto administrativo, la ley, nos referimos específicamente a la ley del procedimiento administrativo general, no establece, digamos, una clasificación del acto administrativo tal cual o de manera expresa. Sin embargo, se advierte de sus diferentes disposiciones que podemos clasificar a los actos administrativos según algunos criterios, como por ejemplo, aquellos actos administrativos definitivos, que son aquellos que ponen fin a la instancia, pronunciándose sobre el fondo, o actos administrativos de trámite, que son aquellos que impulsan el procedimiento. De la misma manera, en actos administrativos impugnables, que son aquellos respecto a los cuales podemos interponer algún recurso administrativo, o inimpugnables, que son aquellos que ya han agotado la vía administrativa. O actos administrativos expresos, que son aquellos que se materializan a través de lo que comúnmente nosotros llamamos resoluciones, estamos hablando de la formalidad descrita, o actos administrativos tácitos, aquellos que son consecuencia, por ejemplo, de un procedimiento de aprobación automática o de un silencio administrativo positivo. ¡Gracias!